hola chicas qué tal bienvenidas a mi canal el día de hoy vamos a hacer una nueva revisión de una nueva base pero ésta ya es de alta gama estoy hablando de la base de lancome es una de las bases que tiene lancome es la ten y doll ultra wear full coverage foundation como ven la tengo en muestra me han venido cuatro tonos en los cuales creo que sí puedo jugar de hecho puedo utilizar esta es en sí la base creo que ahí lo pueden ver esta es en sí la base así que bueno ya que tengo esta muestrita pues quiero aprovechar hoy día para probarla para ver qué tal acabado tiene cómo funciona en mi piel todos esos detallitos que queremos saber sobre esta base así que si quieren saber cómo me va con esta base y si dura hasta 24 horas como lo dicen aquí pues entonces quédense a ver lo que empezamos y bien ya tengo puesta la diadema así que vamos a empezar con lo que son los primers el día de hoy pues bueno quiero utilizar de nuevo este primer que realmente más que primer es un tónico y me encanta de hecho había dejado un tiempo de usarlo porque estaba probando pues como ustedes han visto otros primers y otros tónicos también así que el día de hoy pues para hidratar en sí me voy a poner este de aquí y luego voy a continuar con el primer detalle y bien mientras que dejamos que vayan asentando en sí los primers vamos a hablar ya de lo que es la base de si la team y todo ultra wear foundation esta base realmente sea como que relanzado porque ha sacado muchos muchos más todo así que bueno vamos a hablar en sí de los detalles de esta base que realmente no nos dicen mucho he estado buscando alguna información y es lo mismo bastante sintetizada la información sobre esta base la verdad dice que es para los tipos de piel normal seca combinada y oleosa o sea para todo mundo tiene cobertura media pero que es modulable hasta llegar a full cover tiene un acabado mate sedoso que te llega a dar una apariencia natural la formulación es líquida y es libre de fragancias también es libre de aceites es de larga duración hasta las 24 horas yo realmente no soy fanática que las compañías en sí digan esto de que si dura 18 si dura 24 si dura 12 esto es muy relativo señores es muy relativo por el tema del clima por el tema del tipo de piel en fin para mí la verdad es que no concuerdo con esa con esa idea pero bueno en la actualidad viene en 45 todos exacto 45 tonos y creo yo que hasta el día de hoy no ha habido una base que haya visto en tantos tonos 45 todos a lo mucho he llegado creo que escuchar de 30 y pico pero me ha sorprendido de sobremanera en verdad el escuchar que es en 45 tonos la cantidad de producto que nos viene es de 30 mililitros como lo normal de las bases y viene pues en un botecito de cristal que como lo ven aquí es esta presentación yo he tenido la oportunidad de que entienda si lo si la he visto la verdad que los productos de lancome tiene un empaque bastante bonito bastante de lujo por así decir de hecho la tapita es tiene aquí la rosita que es lo característico de la marca de lancome en 100 la botellita pues no se llega a reflejar muy bien el color de la base porque tiene este acabado medio borrosito que no es realmente cristalino cristalino como que puedan ver a través de él y si quieren ver su tono pues es mejor probarse la base si es que tienen la oportunidad de ir a tienda y probarse en sí los testers o de lo contrario la página de lancome y la página también de sephora te permite hacer una búsqueda de tono de acuerdo a bases que tú ya tengas y que sepas qué tono eres como que haces un finding match pones ahí en sí la base que ya tienes que normalmente usas y que es tu tono y ellos te a raíz de esta información pues te buscan más o menos el tono que debería ser en esta base eso me parece súper súper bueno porque si nos da también una idea como que más segura de que este tono pues me puede quedar bien en mi caso yo según lo que he ido viendo aquí en la página de sephora aquí pues me trajeron cuatro tonos está el visque que es warm la 370 está la visque en subtono neutral que es la 420 que es esta de aquí después me vino esta de aquí que es la 500 suede que es también de su tono cálido y finalmente la 550 suede en tono frío así que según mi búsqueda dentro de la página de sephora me salió que a la 380 bisque o sea un tonito más que esta de aquí así que creo que esta va a ser la que voy a usar igual no creo que me quede muy diferente de la otra porque exactamente me dice que es para pieles medias con su tono cálido amarillo entonces ambas dicen lo mismo la 380 como la 370 que estaba como le digo las 370 es una anterior a la 380 así que bueno me voy a ir por la que tengo pensé utilizar la 420 pero parece que para mi tono de piel es muy oscura así que voy por aquí y como siempre vamos a utilizar en un lado la esponjita y en otro lado la brochita voy a estar utilizando igual la brochita de mix y bueno la esponjita ya que me han visto la de sonia casa que sí está sucia porque no me dio el tiempo como para lavar la pero anyways así que vamos a poner las manos a la obra y empezamos ya con la aplicación de la base y aquí está ya la base la verdad es que la consistencia si es bastante líquida no puedo decirles más o menos cuánto será esto porque le ha apretado tantito y ha salido esta cantidad o sea que más o menos yo creo que pueda ser un pan todavía me queda producto aquí en la muestra así que bueno voy a empezar con este poquito para ver si me alcanza para todos y bien ahí ya tenemos aplicada la base en ambos lados y bueno la verdad es que yo aquí tengo una marca que es la cicatriz del acné que yo ya les había hablado que es la única marca que todavía me ha quedado yo esta base la veo como que de un acabado bastante ligero bastante natural ligero no la veo como un acabado medio en una capa o sea no sé cuánto más hará el poner una segunda capa para que llegue a full cover porque lo que supuestamente hablan aquí es que si es de un acabado medio pero que puede ser modulado hasta full cover yo la veo como con una cobertura ligera que puede llegar a modularse hasta media al menos por lo que ahora estoy viendo es que la veo prácticamente como si fuera estos perfeccionadores que son bastante ligeritos que sirven como para nivelar en sí el tono del rostro y tal pero en sí no tiene cobertura así más o menos lo ves como un tinte crema tipo a través de ella se ve todo todavía no no la noto todavía como un acabado de base y mucho menos de cobertura media pero bueno vamos ahora a aplicar la segunda capa a ver si es que llega a modularse un poquito más y bien ahí ya tenemos aplicada la segunda capa y la verdad es que no sea para mí según como lo estoy viendo yo de cerca no es un acabado full cover a menos que tengas que ponerte otra capa quizá puede ser lo cual no pretendo hacer y nunca hago con las bases porque tampoco es que quiero recargar mi rostro y mucho menos en las épocas de verano sea así que no pero ya les digo sea con estas dos capas lo que he podido conseguir es una cobertura media ligera no tampoco media completa es media ligera porque todavía sigo viendo mis marquitas especialmente esta de aquí que creo que ahí la pueden observar y con otras bases no me pasa eso ni siquiera con la de l'oreal o con la de maybelline que he tenido hace poco en revisión no me ha pasado eso la marquita prácticamente no se veía que con esto así se nota lo que sí tengo que decir es que la siento bastante cómoda no no se siente ni pesada ni reseca ni nada por el estilo se difumina bastante bien bastante rápido creo que también es porque el acabado en sí la textura de lo que es la base es bastante bastante ligerita es bastante líquida por eso es que se puede difuminar muy muy bien ahora diferencia entre cobertura con esponja o con brocha ninguna 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 últimamente me está pasando que con las últimas dos bases que he probado que es la de maybelline y esta pues estoy viendo de qué no no hay diferencia entre la aplicación de la brocha y la esponja en cuanto a cobertura porque ambas me están dando la misma cobertura en los dos lugares o sea el acabado es bastante bonito la cobertura es la misma en ambos lugares y no noto que haya alguna diferencia de una u otra por ende pueden aplicarla con cualquiera de las dos ya depende de los gustos de cada uno entonces ya son las 9 y 38 de la mañana desde aquí voy a contar las 8 horas en total igual si duro más se los voy a decir pero bueno de primeras 8 horas en total con la base y bueno voy a ponerme el resto de productos en el rostro y regreso con ustedes pero antes de irme y de que pasen más horas me acabo de dar cuenta que bueno en este tipo de empaques así de muestritas normalmente se va secando la base como ya la abrí así que quiero hacer de una vez lo que es el swatch voy a aprovechar que aquí tengo un poco de la base que me quedó al momento de aplicar y lo pueden observar ahí así que voy a hacer un swatch al costado para ver el tipo de oxidación si es que tuviese esta base definitivamente tiene oxidación no sé si ahí lo pueden ustedes notar prácticamente es dos tonos dos tonos de uno a otro creo que con este tono estoy bien no me queda distinto en cuanto al cuello y mi tono no lo veo mal la verdad así que bueno ya hay más o menos saben que si hay diferencia de un tono a otro más o menos tono y medio a dos tonos de oxidación en cuanto se vaya secando la base así que ahora sí ya me voy a aplicar el resto de productos y nos vemos más adelante estoy de regreso como ven ya tengo todo el maquillaje puesto y bueno son exactamente las 4 con 33 así que ya han pasado 7 horas casi y quería darles algunos alcances que he ido viendo de la base lo primero y creo que es lo más resaltante que he visto es que me va pasando el tiempo se va poniendo un poquito anaranjada y eso es algo que a mí no me gusta normalmente lo estoy viendo pues siempre en los alrededores de mi rostro y aquí por ejemplo donde obviamente no está el corrector entonces la estoy viendo como anaranjada y no me estoy refiriendo aquí a la oxidación si no me estoy refiriendo a qué color el subtono supone que es amarillo no durazno no rojo no naranja no sé eso es algo que a mí no me agrada la verdad no no me gusta porque lamentablemente pues te va a oscurecer el rostro al menos a mí no me gusta que se torne ni los polvos pronunciadores por ejemplo naranjas ni mucho menos la base así que eso hay que tenerlo en cuenta luego por lo que es la comodidad y tal yo sí tengo que decir que la estoy sintiendo como de acabado sedoso está bien suavecito el rostro de hecho cuando se ha sentado ya la base pues queda tipo tipo polvito tipo sedita así bien bien suavecito bien así que por ese lado tiene mucha razón al momento de decir que el acabado es de ese tipo tipo velvet tipo seda un tipo sedoso apolvado más o menos es un nuevo término pero así más o menos lo siento ahora bien en cuanto así se ha metido a mis líneas y tal lo único que he hecho es no meterse pero si esta de aquí me la ha marcado pero eso creo que lo hacen en su mayoría las bases comúnmente me sigue molestando que no se haya corregido en sí la mancha que yo tengo aquí la cicatriz del acné se ve clarito o sea en la oscuridad se ve así que para mí sigue siendo que no tiene una cobertura alta full cover no para mí no es así que bueno por lo demás pues me siento bastante cómoda como les dije no se ha metido mis líneas de arriba de la frente ni tampoco me está resecando mis zonas secas al contrario se ve bastante bonito mi rostro se ve bastante todo flores se ve la verdad es que se ve bien difuminado bien difuminado todo el rostro y además pues comentarles que tampoco al ser tan suavecita tan ligera no llega a remarcar lo que es la textura que hay alrededor de la cicatriz del acné así que por ese lado también en ese aspecto me gusta pero lo que no me gusta es la cobertura así que bueno ya regreso quizá voy a esperar que sean dos horas más o sea más o menos como nueve horas para darles mis opiniones finales y así tengan un poquito más de tiempo igual como últimamente he estado haciendo pues si me quedo con la base mucho más tiempo ya lo sabrán en el transcurso del vídeo así que ya nos vemos en un par de horas y bien chicas ya estoy de regreso son exactamente las 5 con 56 no sé si lo pueden ver ya han pasado más de ocho horas casi nueve horas prácticamente eso fue mi perro porque lo tengo aquí al costadito hay una tormenta que en verdad va y viene va y viene hay truenos y definitivamente a él no le gustan los trenes bien bueno vamos a hablar ahora de la base y cómo se ha ido comportando durante estas ocho horas antes de ello quería comentarle he usado este spray que vieron en el sephora hold que lancé hace poco la verdad es que está súper excelente lo he sentido tan rico tan refrescante y te ayuda a que el rostro como que te quede mucho más iluminadito me ha encantado este spray lo que sí tengo que comentarles es que no se echen tanto como por ejemplo con el de mac el fix plus ni tampoco como otros sprays normales que son para sellar el maquillaje porque porque este spray tiene glicerina y al tener glicerina pues obviamente te ayuda a que todo te quede muy fresquito muy glowy pero si te echas demasiado ya ustedes se imaginan van a quedar como si fuera una bolita de discoteca entonces tengan mucho cuidado con este tipo de spray no les recomiendo que se echen así como que a lo a lo loco no si no es literalmente como que en cruz para que quede en todo el rostro y listo así que bueno eso quería comentarles antes de empezar ya a hablar de lo que es la base como les dije anteriormente la base la he sentido súper cómoda la sigo sintiendo bastante cómoda es sudado y tal y no veo que se haya separado en ningún lado de mi rostro en lo que son mis líneas pues no veo que haya ido para más simplemente está como que marcadita está de aquí la otra no así que bueno el área seca mío pues la veo bien está todo bastante difuminado se ve como si fuera mi piel el área de aquí donde tengo la cicatriz de mi acné pues no se ha marcado ni se ha resecado mal de mala forma no ni se ha exagerado tampoco la textura que tengo ahí así que por ese lado bastante bien no se ve para nada pesada y mis poros han quedado completamente pues difuminados como si no tuviera si considero que tiene ese acabado sedoso mate porque es como siento mi piel me hace acordar mucho el acabado que tiene la giorgio armani de la cual hice un review hace algunos meses atrás más o menos ese acabado como sedocito como que todo sedoso polvoroso más o menos así para que me entienda vamos a pasar a lo que es nuestra prueba del pañuelito voy a pasarlo como siempre primero en mis zonas secas y no no tiene transferencia alguna como pueden ver ahí y ahora voy a pasarlo en mi zona t que es mi zona óleos pues no veo más que esta manchita que es bastante leve y no sé si ahí lo pueden apreciar aquí más o menos de base que realmente es bien poca para lo que he sudado porque realmente hoy se ha hecho calor justo salí porque tenía que recoger una correspondencia y había una humedad increíble que dije oh my god si esta base a ver si me va a soportar los calores y el sudor que estoy teniendo ahora y la verdad es que sea solamente esta marquita y no hablan de que controlen si los brillos que eso hay que tenerlo bastante en cuenta pero bueno ahora sí vamos a hablar en resumen las partes positivas más o menos y las negativas en cuanto a las positivas pues esto que acabamos de ver de que haya soportado 8 horas los brillos que no se me haya separado la verdad y que no haya hecho tanta transferencia como yo esperaba que hiciera y aquí voy a hacer este paréntesis porque si es que uso la base pues por mucho más tiempo aquí les va a aparecer como ven duré con la base hasta casi las 11 de la noche 14 horas en total y ya estas alturas las líneas de alrededor de mi boca se habían marcado bastante ambas y la parte de los costados que es mi área reseca de mi piel pues se sentía muy incómoda de hecho me picaba ya se sentía tirante pero por lo demás la base había durado todas estas horas perfectamente bien así que bien otro punto positivo que le veo esta base son los 45 tonos en total que tiene eso me parece una locura en verdad es la primera vez que escucho que una base tiene tantos tonos y me parece genial porque de esa manera pues tiene mucha más mucho más rango de acaparar los distintos tonos de piel que hay así que por ese lado genial por lancome luego el acabado el acabado me encanta porque mi piel se ve bastante difuminada bastante flores en verdad me gusta y no es ni muy mate porque no la siento ni reseca ni la veo reseca ni pesada y tampoco es como que jugosa así que está en ese intermedio entre que sí que de que sí es cómoda de llevar si es cómoda de llevar y yo como les digo tengo los dos mundos tengo seca tengo oleosa así que si creo que está hecho para todo tipo de piel ahora que vengan pote de cristal pues también lo voy a poner en positivo pensando siempre en el cuidado de nuestro planeta que para mí no sea funcional porque se me puede caer ese es otro tema pero realmente hay que pensar bastante en el planeta y me parece bien que se use el vidrio eso es algo que incluso yo no había pensado anteriormente porque siempre les decía que me encantaba mejor los tubitos de plástico y tal pero ya sabemos que el plástico en sí no es conveniente a menos de que sea un plástico pues biodegradable o un plástico reutilizado que el cual pueda ser reciclado y bueno en ese caso pues es otra cosa pero si no el vidrio el vidrio está bien y ahora en lo más o menos pues voy a meter que se haya remarcado en mi línea y lo pongo más o menos porque obviamente como les dije hay bases que no me lo hacen una de ellas es la lamer al igual que la de beca que sí que en el común denominador de las bases me lo hace es verdad pero hay las que no así que por eso es que lo meto en más o menos no me gusta que hayan dicho que dura 24 horas porque quién rayos va a aguantar 24 horas con una base yo no y por otro lado otro tema que no me gusta es que he visto que se ha puesto medio anaranjada o sea supuestamente el tono que cogí que es el bisqué 370 dice ahí que tiene un subtono amarillo que es cálido y tal que es para pieles medias pues yo conforme iba viendo que iban pasando las horas y se los comenté anteriormente vi que se iba poniendo anaranjada o sea no estamos hablando de amarillo estamos viendo de anaranjado y eso es algo que no me gusta porque de hecho incluso en los bronceadores no me gusta que sean anaranjados no me gustan que tengan ese subtono medio rojizo anaranjado no me gusta a la final les va a tender a marcar entre el cuello y el rostro o sea no es como que un punto bueno y eso también lo noté cuando me lo había aplicado aquí en la mano y que le hice el otro swatch al costado pues el fresco se veía con el subtono amarillo y el otro ya se veía como que medio anaranjadito o sea no es que solamente quede en ese anaranjado sutil sigue avanzando ese anaranjado y eso no me gusta yo puedo disimular un poco con lo que es el corrector porque este hoy día llevo un corrector bastante claro así que no se asusten tranquilas estoy probando un nuevo corrector por eso es que ha podido balancear como que el blanco de uno con el anaranjado del otro cosas que pasan y también otra cosa que no me gusta es que no tiene la cobertura full cover full cover esta base no lo es así que a quienes les gustan las bases full cover esta no sería su opción como se los dije al principio esta base realmente es como una capa ligera y con dos capas ligeramente media que hay bases como incluso la última que he probado la de maybelline que siendo ligerita que siendo bastante confortable de llevar me ha cubierto la cicatriz y estamos hablando de la misma cicatriz o sea tampoco es que sea otra es la misma cicatriz que me cubrió una low cost y que está diciendo que es full cover no me la cubrió así que bueno ahí se las dejo así que nada chicas hasta aquí hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado espero sobre todo que les haya sido de ayuda cualquier duda pregunta consulta o si es que están pensando usar esta base o quizás si es que ya la usaron por favor déjenmela en la cajita de comentarios que me gusta saber de ustedes y las diferentes opiniones que tengan sobre esta base o sobre cualquier tema también no se olviden que todos los productos que llevo el día de hoy en mi rostro los tienen en la cajita de descripción como también los links donde pueden comprar esta base también estoy dejando el link de rakuten que como ya saben pues así es como ahora se llama ebay para que ustedes puedan hacer sus compras online y reciban cashback de vuelo que siempre nos viene bien y también el link de punto mío para quienes vivan fuera de los eeuu y quieran comprar productos sea este o cualquier producto que ustedes deseen de aquí pues punto mío les da una dirección aquí en los eeuu donde pueden llegarles todos sus pedidos y ya con ellos ustedes coordinan el envío hacia sus países a un precio mucho más módico que cualquier servicio de correo internacional no se olviden que pronto el sorteo en el canal ya pronto los estoy trayendo el vídeo donde les digo las reglas y los muestro los regalos y tal o sea les voy a explicar absolutamente todo así que estén atentas al canal si aún no se han suscrito pues suscríbanse también activen sus notificaciones que es la campanita que está en la parte de abajo al lado del botón de suscribirse para que así youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no pues ya saben que todos los martes jueves y sábado hay vídeo así que nada chicas espero verlas pronto en un próximo vídeo bye